No, no es así. Esta iniciativa yo la presenté hace dos años. Hace dos años la presenté. En ese momento, algunos no entendieron lo que era la castración química y creyeron que les íbamos a machetazos, como lo hacen en algunas comunidades, o que los iban a colgar de aquello en el poste donde se desprenden los voladores de Papantla. No, la castración química es una inyección. ¿Cuánta benevolencia para un pedófilo? ¿Cuánta benevolencia para un primo, un cuñado, un padrastro, una madrastra, un tutor que durante cinco o seis años vio la muñeca? ¿Cuánta benevolencia para disminuir su... ¿Se pronuncia el niño? Para no cometer el error. Para disminuir el estímulo sexual que tienes un enfermo. Quien vea a un niño y lo mansille es un enfermo. Es un delincuente.